Ada Mari López, la querida conductora de hoy día, salió a presumir un excéntrico masaje que estaba recibiendo, por lo que decidió inmortalizarlo en un video para Instagram, el cual minutos después fue borrado porque lo que la chaparrita consentida dejó ver sin querer. En el video podemos observar cómo masajean el área baja de la conductora, sin embargo, al percatarse que está enseñando de más, cambia de toma inmediatamente, pero fue tarde porque muchos de sus seguidores pudieron ver la mini tanga que lucía Ada Maris en la sección. Por medio de su Instagram, Ada Mari compartió la sesión de masajes que estaba recibiendo, logrando darnos un plano en donde se aprecia que la están masajeando los glúteos. La conductora quiso mostrar más acerca del procedimiento, pero no se dio cuenta del grave error que cometía. Al mover la cámara, terminó enseñando de más, por lo que rápido movió la posición que originalmente tenía para intentar tapar los atributos que posee a sus 51 años.